Música 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 Aunque ha pasado mucho tiempo no he podido Borrar tu imagen de mi mente y corazón Fue muy difícil renunciar a tu cariño Pero te juro que lo hice por amor Partí dejándote la vida destrozada Sé que pensaste que tu pena no me importó Quiero decirte que estabas equivocada También a mi me hizo pedazos desearios Música Pero me fui porque yo no podía ofrecerte Música El sueño hermoso que tiene toda mujer De ser esposa ante las leyes divinas Y yo no quise que por mi lo fueras a perder Música 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 Música